Fecha a fecha el torneo clausura se pone más candente y en el último partido de la fecha 7, Sport Huancayo dio la sorpresa en Siguani, ganando en calidad de visita a Real Garcilaso por un gol a cero. El único tanto del encuentro llegó a los 60 minutos del segundo tiempo por intermedio del paraguayo Carlos Neumann y con este triunfo lidera el mencionado campeonato con 13 puntos junto a Universitario de Deportes. En la siguiente jornada, Merengues y el Rojo Matador se enfrentarán en la incontrastable para saber quién será el único líder de este torneo. En Alianza Lima realizaron un ingenioso video sobre la maldición y los hinchas del elenco blanqueazul no tardaron en reaccionar y resaltar esta idea de la institución íntima. Si tener la zurda más privilegiada, capaz de hacer bailar hasta el más pintado de los defensas, ¿es una maldición? Si conquistar Europa, asalto de conejo, ¿es una maldición? Si aún no existe un jugador que por su temple y calidad puedan llamar patrón, ¿es una maldición? Si casi todos los niños quieren la camiseta número 9 del guerrero más querido del Perú, ¿es una maldición? Este miércoles, Yosimar Yotum jugará con el Cruz Azul la final de la Leeds Cup ante los Tigres en los Estados Unidos. El también mediocampista de la selección peruana se ilusiona con ganar su primer trofeo internacional con la máquina cementera. Fue duro, estos dos procesos antes de llegar a la final fueron bastante duros, nos tocaron dos equipos de la MLS. Como yo lo he dicho en muchas entrevistas, no me gusta comparar, cada liga tiene lo suyo. Y nosotros vinimos por el trofeo y aquí estamos, estamos en una final. Tratar de ganarlo y es lindo, es lindo estos tipos de torneos cortos, pero uno trata de siempre ganar premios, ganar títulos y creo que Cruz Azul es uno de esos clubes que es de ganar muchos títulos en los años que tiene. Así que nosotros vamos a tratar de darle un trofeo más para una institución que merece todo. En el plano internacional, este martes comienza lo mejor del fútbol mundial, como es la Liga de Campeones de Europa. Y dentro de los partidos más destacados de esta famosa competición en su primera fecha, figuran los encuentros entre Borussia Dortmund ante el Barcelona de España, Chelsea frente al Valencia, mientras que el actual campeón del certamen, Liverpool, jugará ante el Napoli de Italia. Y en Argentina, Diego Armando Maradona no pudo lograr la victoria en su estreno como director técnico de gimnasia y esgrima de La Plata, cayendo ante Racing de Avellaneda. Sin embargo, el recibimiento por parte del hincha tripero hacia el 10 se hizo sentir en La Plata. ¡Gracias!